La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, tiene información que alcanzarnos a esta hora. Muy buenos días, ministra. Bienvenida a Ampliación de Noticias. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Buenos días, ministra. Siempre un gusto poder comunicarme con ustedes y poder mantener informada a la población de algunas actividades que venimos realizando como Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Sí, muchas gracias por eso. Y queríamos en particular saber en qué se halla el plan para entregar bonos sequía a los agricultores que se han visto perjudicados por la más grave falta de agua de los últimos 60 años. Sí, justamente ya el día de hoy se está empezando ya a recibir ese bono sequía por el cual habían sido perjudicados bastantes hermanas y hermanas del campo. Desde el día de hoy pueden acercarse en las 16 regiones en donde se ha identificado este fenómeno tan crítico a cobrar los agricultores que han sido beneficiados, que han estado inscritos en el padrón de agricultores. Sí, tengo entendido que se trata de los agricultores que tienen menos de 4 hectáreas y también, sobre todo, criadores de alpacas, ¿no? Exactamente. Son agricultores que van a cobrar 800 soles por hectárea con un máximo de 3.200, lo que hace que sea un número de 4 hectáreas para el caso de los agricultores que han perdido 50% de su cultivo. En el caso de los ganaderos alpaqueros, el bono consiste en 266 soles por cabeza de ganado con un máximo de 12 cabezas. Entonces, desde el día de hoy pueden acercarse al Banco de la Nación ya a cobrar ese bono. En estos momentos justo me estoy dirigiendo a la ciudad de Oaura. En el caso de la ciudad de Lima, hay que indicar que solo un distrito ha sido afectado según la información científica y técnica que nos dio Cenami. ¿Cuál es? Estoy acercando. Ahorita, déjame ver, tengo aquí el nombre del distrito. Uy, se me fue. Dame un segundito. Pero es en la provincia de Oaura y el distrito es... Uy, se me fue el archivo. Disculpame un ratito, por favor. Provincia de Oaura, en cualquier caso, ministra, ¿cómo puede saber el agricultor que está incluido en este padrón? Eso es bien importante, para que no vaya por gusto y no se vaya nuevamente a presentar un problema similar al de otro tipo de bonos en los que, claro, las personas van y no están en la lista, ¿no? No hay un bono para ellos. Sí, hay un listado. Hay un listado que se publica, bueno, a nivel de todas nuestras oficinas agrarias, también a través de las direcciones regionales agrarias, porque también la mayoría de agricultores se han inscrito en estas direcciones agrarias. ¿A través de las páginas web de los gobiernos regionales, sí? Sí, se ha coordinado justamente con los gobiernos regionales y también en nuestra página web, y también se cuelgan los listados para que puedan ver los agricultores, si es que son beneficiarios de este bono, ¿no? Sí. Y ya tengo acá la información, Mávila, es el distrito de Santa Leonor de Guaura. Santa Leonor, de acuerdo. Y a nivel nacional, en total, ¿cuántos distritos se han visto beneficiados por estos bonos, señora ministra? 408 distritos. 408, es decir, más o menos una quinta parte de los distritos de nuestro país, un poquito menos. Un poquito menos, sí, más o menos. Y vamos a estar beneficiando con este bono a un total de 224.300 agricultores, entre agricultores y ganaderos, ¿no? Ministra Paredes, quería aprovechar la ocasión que tenemos para conversar con usted y hablar del desabastecimiento de productos que hay en algunos puntos del país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación en este momento? Sí, bueno, efectivamente, ya como el bloqueo de las carreteras ha persistido durante todos estos días, ya tenemos regiones que están afectadas, ¿no? Como es el caso de Puno, Abanjai, algunas provincias de Andahuayla, Madre de Dios, ¿no? Son regiones que a la fecha ya estamos teniendo desabastecimientos de tener los mercados solamente hasta un 30%. Al 30% de los mercados. ¿Y qué acciones se van a tomar para poder apoyar a la población que en este momento va a esos mercados y que no encuentra de pronto los productos que necesita? En algunas situaciones estamos coordinando con el Ministerio de Transporte para que nos pueda informar y se ha informado también a los transportistas algunas vías alternas, ¿no? Y bueno, también ya la acción que se está realizando tanto con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa ya para desbloquear las vías. Ayer ya se ha iniciado con el desbloqueo que se tenía en la zona sur en Nica y ya estaremos empezando con el desbloqueo en Puno y luego con Madre de Dios. Esas son las acciones que estamos realizando. Sin embargo, siempre estamos realizando también acciones en las mismas regiones para apoyar en algunos casos, como le decía, con ver unas vías alternas. El abastecimiento de productos para la capital, para la ciudad de Lima. ¿Cuál es en este momento? El día de ayer me parece, escuchaba Fernando, que se había registrado un ingreso mayor, proporcionalmente mayor a lo habitual. Probablemente esto tenga que ver con ese desbloqueo de vías del que habla la ministra, pero también hay un incremento de precios. ¿Cuál es la situación exacta, ministra Paredes? Sí, bueno, ayer hubo un incremento efectivamente de productos, pero eso se había medido en la mañana, hasta las ocho de la mañana, antes de que se desbloqueen la carretera del sur. Entonces, en Lima no hay desabastecimiento de productos. Y hasta el momento, desde todo el tiempo de estas protestas, no hemos sufrido desabastecimiento, salvo unos dos días puntuales que sufrimos desabastecimiento del limón, pero después ningún día. Y el día de hoy, sí, efectivamente, por ya la apertura de la carretera del sur, hoy día sí hemos tenido un buen incremento de ingreso de alimentos. Hoy día ha ingresado 10.000 toneladas de alimentos. Si lo ponemos porcentualmente, eso refleja un 46% más de un día martes promedio. Porque nosotros siempre hacemos las comparaciones por día. Ayer se hizo una comparación y habíamos superado, habíamos llegado a un 18% más, sin las vías desbloqueadas. Y hoy, con las vías ya desbloqueadas, tenemos un 46% más. Por ejemplo, puedo mencionar en el caso de la papa, hoy día han ingresado 3.000 toneladas de papa. Y eso también significa un incremento mayor a un martes promedio, que es aproximadamente del 25%. Por lo tanto, nuevamente, vuelvo y llamo a la calma a la población, en este caso limeña. No va a haber desabastecimiento de alimentos. Pero también hago un llamado a los comerciantes. O sea, no hay por qué especular con los precios. En la ciudad capital no hay desabastecimiento de alimentos. De acuerdo. Tomamos nota, entonces, de que se ha garantizado el acceso normal de alimentos a las ciudades, entre ellas lime, y que no hay que especular con los precios. Una última pregunta respecto a los creadores de alpacas, que sabemos que es una población muy afectada justamente en las regiones del sur, donde estamos viendo todo el clima de convulsión social. ¿Se le ha propuesto que colabore para trasladar esos rebaños a zonas en donde sí hay agua? ¿Se ha podido hacer algo por los alpaqueros del sur de nuestras serranías? Estamos coordinando todas esas acciones justamente con Agro Rural, que es justamente la entidad encargada de ver todos los años el plan de heladas y friaje, en el caso cuando es selva. Entonces, ya estamos coordinando acciones para ver y trasladar de alguna manera a esos rebaños. Y también estamos reforzando bastante la construcción de los cobertizos, que también es una manera de que el frío no pueda atacar a los animales, porque ya sabemos que próximamente ya se nos van a venir las heladas. Esos son fenómenos meteorológicos que son concurrentes todos los años. En este momento sí hemos tenido los problemas de sequía, pero también hay que recalcar que ya está lloviendo en las zonas del sur. Muchas gracias, señora ministra. Recuerdo que usted es la titular del sector agrario de nuestro país, que se ha visto gravemente perjudicado este año por la sequía y para las cuales se ha diseñado este bono, de cuya cuenta nos ha explicado usted con claridad. Muchas gracias y que tenga una fecunda visita al norte de la provincia de Lima, de la región de Lima. Mávila, nos vamos a una pausa, despedimos a la ministra y escuchamos hacia los anunciantes de RPP.